...opción en este sentido. Tiene una harina, que es lo que más mito genera, porque la gente cuando se está cuidando mucho dice, pero tiene harina. Sí, claro, pero tiene la porción de harina que es menor a lo que sería tu porción de pasta, de papa, de arroz o de ese grupo de alimentos. O sea que en ese sentido estaría reemplazando. El tema es cómo se prepara esa masa, qué rellenos utilizan, qué tamaño tiene esa porción y con qué frecuencia la vas a consumir. Como todo es un tema de frecuencia, porción y ocasión de consumo, pero acompañada de una muy buena ensalada y hecha con ingredientes interesantes en masa y relleno, que ahora vamos a ver, es una excelente alternativa. Perfecto. Bueno, arranquemos con las opciones más saludables. Entonces, primer tema sería poder manejar la masa. Lo que nos pasa en roticerías o en panaderías es que de repente la masa que se utiliza es altísima en grasas, está hojaldrada, no está cuidada en ese sentido. Hoy por hoy se consiguen alternativas en el mercado de masa integral, masa con menos grasa, que es la primera opción a la hora de pensar en una tarta más saludable. ¿Cómo te das cuenta, por ejemplo, el tema de la masa? ¿Por qué es más sequita? ¿Por qué es más finita? Claramente. Cuando una masa tiene grasa, siempre va a ser más húmeda y va a ser más fácil de masticar, por decirlo así. Todo lo que tiene grasa es lo que se llama palatable, entonces te vas a dar cuenta. Más allá de que la idea es que no estés haciendo un análisis exhaustivo cada vez que te compras una comida afuera, lo ideal sería que te la puedas llevar de tu casa. ¿Por qué? Porque vos decidís qué ingredientes tiene. La masa la haces casera, muy simple. Una vez cada tanto, un kilo de harina, aceite, agua y algo de sal. Bollitos de masa, que no tienen más ciencia que eso, les colgamos la receta en comermejor.com.y y la tenés en pequeños bollitos en el freezer. No hay manteca, aceite. No, aceite que es el aporte de grasa que todos necesitamos y que es nutricionalmente más interesante. Bien. Aceite, harina, agua y un poco de sal. Los tenés prontos y cuando decidís hacer una masa, solo sacás el bollito del freezer, lo descongelás en micro o lo dejas un ratitito a temperatura ambiente porque no necesita grandes tiempos y no hay inconveniente con la contaminación, la estirás con un poquito de harina, palote y a la tartera. Pronto. Sí, la verdad que es una cosa sencilla. A esa masa le podés agregar, si querés, salvado de avena o salvado de trigo y la volvés integral. Más interesante, ¿por qué? Porque le aumentás el valor de fibra por porción. Claro. O sea que, simple, súper simple. O sea, si lleva una taza de harina, haces mitad mitad para hacerla integral. Podés hacer mitad mitad o podés hacer tres cuartos, un cuarto. ¿Por qué? Porque el tema de cuando le agregamos harina salvado, fibra, es que requiere un poquitito más de grasa para que no se te apelmase. Entonces, ahí puede ser hasta contraproducente. Por eso yo siempre les digo, cuidado con las galletitas que son integrales o de salvado, que a su vez en su composición, para ser sabrosas, no tengan una gran cantidad de aceite o de grasa en general. Bien. Que el problema también es que no sea aceite, sea otro tipo de grasa. Entonces, vos manejás los ingredientes. Harina, algún producto integral, podés usar avena, podés usar incluso harina de quinoa, podés usar harinas de lo más interesantes o simplemente harina de trigo, aceite, agua, sal, tenés tus masas, las sacás del freezer, las tirás y las tenés. Rellenos. Con respecto a los rellenos, lo que siempre vamos a buscar es que la mayor proporción posible sea de verduras y no así de salsa blanca o queso, que es lo que muchas veces ocurre con las tartas que hay en el mercado en general. Tienen gran cantidad de salsa blanca, muy poquitita verdura adentro y en definitiva no es una porción de verdura, o sea, no contarían la dieta con una porción de verdura. Entonces, lo que decimos es utilizar verduras, algo de huevo, algo de queso que puede ser ricota, magro, queso blanco, untable, queso magro de ese tipo y lo mezclás con la porción de verduras que vos quieras. Entonces, ¿podés ponerle un queso para gratinar? Sí, podés poner un dambo rallado, un magro rallado, incluso un parmesano si vas a usar poquito y vas a comerte. Si hablamos de una tartera de 25 centímetros, una porción no es más que cuarta tarta. Lo que a veces nos pasa es que nos cortamos un pedacito, después cortamos otro pedacito, después cortamos otro pedacito. Entonces, lo ideal es que la porción sea la cuarta tarta, que ocuparía como, para que te hagas una idea, un plato de postre, y que se acompañe con una gran cantidad de otras verduras. Que no sea solo la tarta del plato, porque si no te quedás con hambre. A menos que tengas una capacidad gástrica súper chiquitita, pero si no, te quedás con hambre. Entonces, la idea es que controles esa porción y acompañes con una gran cantidad de verduras. ¿Qué ponerla adentro? Adentro podés usar desde verduras crudas a verduras cocidas, no necesariamente tiene que ser todo cocido. Si las vas a pasar, por ejemplo, por un wok, zapallitos, zanahoria, chaucha, ¿de qué te gustan las tartas, Soli? A mí, de todo. Vivo comiendo tartas. Sí, bueno, ellos me conocen. Pero, ¿ves? No elijo la Kislorren, ese tipo de tartas que sé que tienen salsa blanca porque me cae muy pesado. No, y esas tartas tienen además crema. Y soy de preguntar, ¿eh? Cuando compro tartas. Esas tartas en general tienen crema. La idea es que la tarta de todos los días, la de tu casa, la que vas a traer a la vianda del trabajo, no le agregues crema. Que le agregues un queso bajo en grasa, que uses huevo, podés usar más claras que yemas, y vayas variando todo el tiempo los rellenos. Brócoli, chaucha, zanahoria, champiñones, incluso las combinaciones, por ejemplo, de tomate, muzarella y jamón, que queda espectacular y es realmente una porción de comida. Tenés la carne, tenés el tomate y tenés el queso. Y eso lo acompañas con una gran ensalada o incluso con una sopa. Hoy hace calor, pero mañana va a volver a bajar la temperatura. Entonces, para hacer de la tarta un aliado, lo que tenés que cuidar es la calidad de la masa, la calidad del relleno, la porción y el acompañamiento. Si no, se transforma en algo tan chiquitito que te quedaste con hambre y seguramente vas a terminar comiendo más de lo que necesitabas o acompañándolo con otra cosa. Y viste que está esa opción nueva que es acompañar la tarta con papas. Bueno, ahí no estaríamos pensando en una opción necesariamente de bajas calorías, porque la energía que necesitas para ese momento te la da ya la harina de la tarta. Si idealmente esa tarta no tuvo salsa blanca, que en realidad no debería tener salsa blanca, salsa blanca que la podés preparar dietética en tu casa. Leche descremada, algo de maicena, no hay ningún problema, y algo de aceite. Y tenés una salsa blanca dietética si querés espesar o darle como más consistencia. Pero si no, las verduras con un queso fresco, ligeramente descremado y huevos se llevan perfecto. Otra cosa importante es acordarnos de lo siguiente. Si le vas a poner queso, no le pongas sal, porque no es necesario, que podés hacer cibulet, albahaca, perejil, orégano. Todas las hierbas se llevan genial con relleno de tarta. Bien. ¿Y qué pasa con la soja? La soja, la salsa de soja. La salsa de soja, sí. Porque a veces para condimentar, qué sé yo, si hacés unas verduras al wok, como decías, como relleno, está bueno. Bueno, no hay ningún problema. O en vez de sal. Claro, si no, se es muy salado. Soja, por ejemplo, semillas de sésamo, las verduritas al wok, y después simplemente las ligás o ni siquiera las ligás, las pones sobre la masa sin huevos. Se te va a desarmar más. Cuando no hay huevo y no hay salsa blanca, la tarta se desarma. Pero no hay problema, porque en realidad la tarta no es más que un vehículo para poner verduras en tu plato que estén calientes. Para que te llenen más y te den como más la sensación de comida completa. Excelente. Estas son todas las ideas para que la tarta sea un buen aliado en tu plato de almuerzo, tu vianda o incluso tu cena. Excelente. Bueno, la verdad que más claro, imposible. Muchas gracias, Luciana. Nos vemos semana que viene. Así que a cuidar. El tipo de harina que usamos, el tipo de masa que hacemos y el relleno, por supuesto. Exactamente. Si podemos hacerla casera, siempre va a ser mejor opción. Y dale, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si querés recetas, comermejor.com.uy.